Es ingenuidad, te amo aunque estés compartida, es libertad con el control. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día. Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas. Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay amor, tú eres mi religión, tú eres tu luz, tú eres mi sol. Abre el corazón, abre el corazón. Hace tanto tiempo, corazón, viví en dolor, en el olvido. Ay amor, eres mi bendición, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol, que cura el frío. Y apareciste con tu luz, no, 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 no me abandones, no, nunca mi amor. Gloria de los dos, tú eres mi sol, tú eres mi bendición, todo, tú eres mi bendición. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba desahuciado, yo estaba desahuciado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba desahuciado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Moriré estando a tu lado Eres flor de bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Por amor, 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 amor Eres tú mi bendición Eres mi luz, eres mi sol Y hoy te tengo con la gloria